La tertulia La Peña Prodigiosa, muy popular entre los tuneros, cumple exactamente hoy 12 años. Sus artífices Jorge Smith, Anaívis González, Fran Arteaga, Gabriel Valenzuela y María del Pilar de la Rosa se han esmerado para que no caiga en el olvido la música de una época iluminada que abarcó más de una década a partir de los años 60 del pasado siglo. Cada mes la dedicamos a algo diferente, así por ejemplo en mayo está dedicada a las madres, en octubre está dedicada a la cultura nacional, en febrero por supuesto a los enamorados y siempre los invitados prodigiosos, que es una personalidad a la que entrevistamos a través de fotografías de su vida tiene que ver con lo que estamos celebrando ese mes. Tiene una parte educativa, tal vez porque todo lo que lo hacemos somos maestros o hemos sido maestros en algún momento de la vida, donde va la familia, donde van los jóvenes, donde van los niños. Tiene la función de informar a todos aquellos que asisten de toda una etapa de la música, toda una época de la música, de la cual por la no existencia de los medios que hay en la actualidad teníamos total desconocimiento. A todos los asiduos al encuentro mensual en el Centro Cultural Huellas, la felicitación por el aniversario de la Peña y en especial a los creadores y garantes de preservar para las nuevas generaciones una época literalmente prodigiosa en la música. Fue Anibis Labarta en el Tiempo Cultural de LTV Noticias. ¡Gracias!